Nos vemos en martes con todo nuestro equipo de audio. Acá estaremos en partir de carreras, cierre de carnavales. Ya llegaron las cámaras de discos. Acá estaremos en partir de carreras, cierre de carnavales. ¡Que vayan a la gente de los braves! ¡Ruma! Abrazamos martes con la hermosa mirada. La gente de San Pablo. ¡Venga, chaval! ¡Déjame, no tengo la mente! ¡Vamos, DJ! ¡Déjame, no tengo la mente! ¡Vamos, DJ! ¡Vamos, DJ! ¡Vamos! 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 Acá estaremos en la cama. ¡Vamos! ¡Vamos! La gente de Gran Tombo. En Barrio Sechó. ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, DJ! ¡Vamos! 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 Y amor, estás siendo como haciéndolo, como haciéndolo, como haciéndolo. Y amor, estás siendo como haciéndolo, como haciéndolo. Y amor, estás siendo como haciéndolo, como haciéndolo, como haciéndolo, como haciéndolo. Y amor, estás siendo como haciéndolo, como haciéndolo, como haciéndolo, como haciéndolo. ¡Mira cómo dice! ¡La chica de Andalucía! ¡Qué patita y qué patatas en tonos! ¡Ellos son los carniceros del sabor! ¡La chica de los tendres! ¡Oye! ¡Mira qué bonita dice! ¡Ya llegó el roche y el sonrisas! ¡Fernando Popis, Deportes de Ruiz! ¡Estamos iniciando! ¡Sonido Macondo! ¡Echale Internacional Macondo! ¡Acábala ya! ¡Para Cris y el Pesco! ¡Para Joca y a Zahel Alejandro! ¡Los conocen la rumba y su cariño! ¡Claro que sí, señores, damas y caballeros! ¡Lo bonito y lo sabroso! ¡En la música supertaxa! ¡No hay no significan que hay que bajar el audio! ¡No hay no significan que hay que bajar el audio!